Hola corazones, espero se encuentren super bien, bendiciones para todos ustedes. Hay muchas situaciones cotidianas que caen dentro de la comicidad y todo esto queda para la posterioridad gracias a las cámaras de nuestros móviles que captan los momentos exactos de diversión. Es por eso que hoy te traigo divertidos momentos de arrepentimiento instantáneo. Déjame tu comentario y estaría gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. Una foto para el Instagram la puedes tomar en cualquier lado, pero ¿por qué la gente prefiere al borde de la piscina? En momentos como estos te cuestionas por qué de joven no hice nada para mejorar mi coeficiente intelectual. Si quieres jugar con un pato creo que vas a pensarlo dos veces antes de intentar hacerlo. después de esto lo pensarás dos veces para cuando elijas a tus amigos de mudanza. El chico quiso hacer un espectacular salto, pero terminó todo empapado y en ridículo. Estas son las consecuencias de creer que todavía eres un chaval y que todo juego es para ti. Como cuando quieres pasarte de lanza con tu amiga, pero no es tu día de suerte. Esto sucede cuando no te salen las cosas como tú quieres. Este es un claro ejemplo del karma instantáneo en acción. Hay veces que las bromas se salen de control y terminan siendo una pesadilla. Y es que hay días que hasta los inflables no colaboran para que te diviertas a gusto. ¿Tú que quieres vestir tu cosplay favorito pero olvidaste revisar tu talla antes de comprarlo? Hay ciertos tipos de juegos que de adulto ya no te sientan nada bien. No pienses que por asistir a una sola clase de pole dance ya puedes subirte en cualquier tubo. Hay veces que confías tanto en tus amigos que terminas literalmente estrellándote en el suelo. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!